¿Puede comenzar, por favor? Sí, pues a ver, creo que estoy compartiendo ahora mismo ya la pantalla. Bueno, buenos días y saludo a todos los que están participando en esta sesión del Congreso. Voy a tratar de ir un poco, de explicar mi intervención, de hacer mi intervención ajustándome al tiempo para que haya luego tiempo también para preguntas si es necesario. Mi intervención versa sobre el linaje portugués Faría establecido en España y que un poco es consecuencia de esa serie de alianzas que desde la Edad Media se produjeron entre la monarquía hispánica y la corona portuguesa y que propiciaron entre muchas otras acciones el arraigo de los principales linajes de cada país en el reino vecino. Así encontramos, por ejemplo, una rama de los Mendoza establecida en Portugal y también familias portuguesas como los Silva, los Pacheco, los Portocarrero, avecindadas en Castilla y en otros reinos peninsulares. Algunos miembros de esta familia llegaron a la Corte Española a comienzos del siglo XVI, formando parte del séquito de Isabel de Portugal. Y este es el caso del caballero portugués Francisco Felipe de Faría, al que se considera como cabeza de este linaje en su rama madrileña y que también está documentado en Granada en 1549 y además sabemos que su linaje se extiende en Andalucía. El linaje de los Faría era originario de Portugal, era un linaje de inmemorial antigüedad, tuvo su solar entre los ríos Barcelo y Faón, en la tierra llamada Oferina, donde está el castillo de Faría, del que fueron señores los de este apellido. Este castillo tomó fama durante la Segunda Guerra entre el rey Fernando I de Portugal y el rey Enrique II de Castilla en el siglo XIV, cuando fue apresado el alcaide del castillo Faría, don Nuño González Ferreira, y ejecutado a las puertas del mismo ante los ojos de su hijo Gonzalo Núñez, que defendía la fortaleza y que no quiso rendirla, pese a ver a su padre cautivo y en peligro de muerte. Según el nobiliario del conde de Barcelo, fue el propio don Nuño el que combinó a su hijo a no entregar la fortaleza, sino al rey Fernando, de quien la había recibido. Esta hazaña heroica, protagonizada por don Nuño y por su hijo Gonzalo, quedó inmortalizada en la arma del apellido Faría, un castillo en campo sangrinto, con un hombre al pie hecho trozo. Posteriormente, en tiempos del rey don Manuel, se reformaron algunos blasones y de éste se suprimió el hombre despedazado, porque la ley de la armería era impropio, y quedó el castillo acompañado de cinco lises de plata. Una línea principal de esta rama de los Faría, que descendía de don Nuño González, se estableció en Madrid, siendo cabeza de ella don Francisco Felipe de Faría, natural de Lisboa, hijo de Francisco de Faría, señor de Boramonte, y alcaide de Palmela, y de su esposa Juana de Castro, ambos naturales de Lisboa. Francisco Felipe de Faría fue caballero de la Orden del Hábito de Cristo, una orden militar portuguesa heredera de los caballeros templarios, instituida por el rey Dionisio I de Portugal en 1318, y confirmada por bula del papa Juan XXII en Aviñón. Fue una orden que se fundó para suceder a la Orden del Temple, que se extinguió en 1312, con la finalidad de actuar en defensa de los reinos cristianos frente al Islam. Tuvo su primera sede en Castro Marín, y a ella fueron transferidos todos los bienes y los efectivos humanos de la Orden del Temple. En 1356 fue transferida la Orden desde su primer asiento en la iglesia de Santa María de Castro Marín, a la antigua sede de los templarios en el convento de Tomar. Aquí tienen una imagen de la charola, donde se reunían los caballeros templarios y luego los caballeros de la Orden de Cristo, y se ve en la decoración, tanto pictórica como hecha en mármol, que aparece continuamente la cruz de la Orden de Cristo. Posteriormente, el gobierno y la administración de esta orden fue asumida por el rey de Portugal y con el tiempo se transformó en una orden marítima, puesto que tuvo su momento de mayor esplendor en la época de los descubrimientos, cuando se utilizaron los bienes de la Orden para las expediciones portuguesas, cuyas naves llevaron en su vela la cruz de la Orden. Francisco Felipe de Faria había contraído matrimonio en Portugal con Inés de Mendoza y Guzmán, a la que suponemos pertenecía al linaje portugués de los Mendoza. Era hija de Juan de Mendoza, llamado Kazán, y aunque es difícil asegurar la identidad de Juan de Mendoza, es bastante probable que corresponda al Juan de Mendoza Kazán mencionado en la historia genealógica de la Casa de Silva como capitán de Chaúl en la India y mayordomo de la infanta Doña María. Sería probablemente el padre de Inés de Mendoza, ya que el nombre, el sobrenombre y también la cronología coinciden. Inés de Mendoza y Francisco Felipe de Faria llegaron a España procedentes de Lisboa, en el cortejo de Isabel de Portugal, a cuyo servicio estuvieron hasta la fecha de su fallecimiento en 1539. Formaron parte del grupo más extenso de servidores de la reina y disfrutaron de las ventajas de integrar esta selecta nómina de criado de Isabel de Portugal. En recompensa por su servicio, recibieron una merced de tierra en los baldíos y realengos de Granada, en el término de la villa de Colomera, donde otros destacados pobladores del reino de Granada también obtuvieron merced de bienes raíces después de la conquista. Era una concesión sustancial que justificaba sobradamente su traslado desde la corte a Granada, al menos temporalmente. El viaje lo hicieron gracias a un préstamo de 200 ducados que le hizo otro criado de Isabel de Portugal, también miembro de este linaje de los Faria, Sebastián de Faria, que también llegó a España, como digo, entre el cortejo de Isabel de Portugal y probablemente tenía alguna relación de parentesco con Francisco Felipe de Faria y por eso acude a él para este préstamo. En Granada residieron durante algún tiempo, probablemente en las inmediaciones de Plaza Nueva. Esto lo suponemos porque Francisco Felipe de Faria dispuso en su testamento que fuese sepultado en su cuerpo después de fallecer, no en la iglesia de Santa Ana, que realmente es la que está en Plaza Nueva, sino en la vecina iglesia de Santa Cruz, la Real, en el barrio del Realejo, en el convento de los Dominicos, en la capilla del Rosario con la insignia de la orden, pero también dejó en su testamento escrito que acompañaran su cuerpo la cruz cura y beneficiado de la iglesia de Santa Ana, que es esta que se ve al pie de la Alhambra, por lo que suponemos que se contaba entre la feligresía de esta parroquia. Cuando Francisco Felipe hizo testamento, su único hijo Juan aún era de corta edad y encomendó su educación a su esposa Inés de Mendoza, a la que encargaba además que cuando su hijo cumpliera la edad de 12 años completara esa formación en Lisboa, en la casa de sus padres. Sin embargo, parece que después del fallecimiento de Francisco Felipe de Faria, la decisión de Inés de Mendoza fue la de permanecer en España. Juan de Faria se debió de formar en España, fue conocido como el licenciado Juan de Faria, contrajo matrimonio con María de Hermosilla, que era natural de Baena, y fueron padres de Marcelino de Faria, Guzmán y Hermosilla, natural de la villa de Inájar, en el partido judicial de Lucena, en Córdoba, que fue oidor de la real chancillería y caballero de la Orden de Santiago. Otro de los miembros de este linaje Faria, venido de Portugal a comienzos del siglo XVI, es Sebastián de Faria, que fue repostero de estrados de Isabel de Portugal. Él contrajo matrimonio en España con Juana de Obregón y fueron padres de al menos dos hijos, Sebastián de Faria, que fue también aposentador del rey, y Luis de Faria, del que conocemos menos datos. Solo tenemos algunas escasas noticias, como propietario de una finca en las inmediaciones del Alcázar de Madrid, y que posteriormente vendió a Felipe II, como luego veremos. Sebastián de Faria, el hijo de Sebastián de Faria, casó con María de Cáceres y a través de este matrimonio se estableció la vinculación de los Faria portugueses con las familias de los Vargas madrileños, que eran descendientes del famoso Iván Vargas, cuyas tierras cultivó San Isidro Labrador. Puesto que María de Cáceres era hija de Pedro de Vargas y de Margarita de Cáceres y también su única heredera. Pedro de Vargas gozó de una posición distinguida en la corte de Felipe II y ello le permitió instituir un mayorago en 1568, en el que incluyó unas casas situadas en la calle del Espejo, en la parroquia de Santiago, cerca de la Alcázar, donde hasta época reciente se conservó el escudo de los Faria cuartelado con el de los Vargas. Sebastián de Faria y María de Cáceres fueron padres de cuatro hijos, de los cuales solo dos, Antonio y Polonia, parece que sobrevivieron a los padres. Antonio de Faria estaba llamado a heredar el mayorago de Pedro de Vargas, pero sin embargo se ausentó de la corte y finalmente desapareció. Se le buscó durante algún tiempo, pero finalmente se le dio por muerto y ello dio lugar a que fuera Polonia, su hermana, la que heredara ese mayorago instituido por Pedro de Vargas. Y con ella, perdón, con ella pues se corta la línea de sucesión directa de esta familia, puesto que su única hija tomó estado de religión con el nombre de Sor Clara del Sacramento en el convento de San José de Jesús María de Madrid, que es más conocido como el convento de monjas del Caballero de Gracia, que fue fundado pues por un sacerdote italiano, Jacobo de Trenzi, más conocido como el Caballero de Gracia, que dedicó buena parte de su vida a propagar la devoción del Santísimo Sacramento en Madrid a través de sus fundaciones. Sebastián de Faria y María de Cáceres testaron de forma conjunta y llama la atención que dispusieran su enterramiento en lugares separados. Sebastián de Faria en la iglesia de San Andrés de Madrid, donde residía el matrimonio, y su esposa en la iglesia de Santiago, en la tumba de sus padres, y Pedro de Vargas y Margarita de Cáceres y de su abuelo Antonio de Encinas. Ambas iglesias pues sufrieron con posterioridad profundas transformaciones que han borrado la memoria de estos enterramientos. La iglesia de Santiago incluso fue derribada en 1810 para ampliar el entorno del Palacio Real de Madrid y posteriormente se construyó un nuevo templo en estilo neoclásico y la iglesia de San Andrés que es la que estamos viendo en la imagen, que era una de las más antiguas de la ciudad y también de las de mayor significación por reposar en ella los restos de San Isidro Labrador también fue reformada en época de los Reyes Católicos y reconstruida parcialmente en el siglo XVII a causa de un derrumbe parcial. A comienzos del XVII se inició la construcción en esta iglesia de San Andrés de una capilla para venerar la reliquia de San Isidro Labrador que fue canonizado en 1622. sin embargo el proyecto de una capilla para San Isidro Labrador el primero de todos pues es del siglo XVI y partió precisamente de esta familia de los Vargas que emparentaron con los Farías. Francisco de Vargas que era consejero de los Reyes Católicos y también de Carlos V poseía un palacio en la cercana Plaza de la Paja y junto con su esposa Inés de Carvajal pues iniciaron la construcción de una capilla para la veneración de la reliquia de San Isidro anexa a su palacio y a la iglesia de San Andrés. Sin embargo pues diferencias posteriores con la iglesia con la parroquia de San Andrés impidieron el traslado de los restos de San Isidro hasta esa capilla que aún hoy se conserva se ve al fondo de la plaza se conoce hoy como la capilla del obispo porque fue concluida por su hijo Gutiérrez de Vargas y Carvajal obispo de Plasencia que también pues fue el responsable de la decoración interior de ese magnífico retablo que hizo Francisco Gidal de Giraltes de Plasencia un escultor del círculo de Alonso de Berruguete a los lados se ven en el muro los cenotafios de Francisco de Vargas y de su esposa Inés de Carvajal y también del obispo Gutiérrez de Vargas que terminó esta capilla inicialmente comenzada a edificar como capilla relicario para San Isidro y finalmente pues fue convertida en panteón de los Vargas esta familia de los Vargas madrileños que emparentó con los Farías pues también poseía otra finca urbana y rústica en Madrid entre ellas la llamada Casa de Campo en las inmediaciones del Alcázar que se ve en esta vista de Madrid al fondo la familia de los Vargas pues era la mayor propietaria no solo de la casa de Campo sino también de la mayor parte de las fincas rústicas que había alrededor Felipe II concibió la idea aún siendo príncipe de formar en el entorno del Alcázar un bosque en la zona del Campo del Moro y de la Cuesta de la Vega para idea para la que inició la compra de una serie de huertas de majuelos de olivares y de otras heredades una compra que inició cuando aún era príncipe que se intensificó en los años 1563 y 64 cuando ya la corte estaba establecida en Madrid fueron los años en los que más propiedades se compraron más fincas se adquirieron a diversos propietarios entre ellos Pedro de Luján Pedro de Vargas Francisco de Madrid o Luis de Faria al mismo tiempo Felipe II pues quiso adquirir la casa de campo de los Vargas fue un deseo que se concretó en 1559 cuando el rey ordenó desde Bruselas a su secretario Juan Vázquez que fuera junto con el arquitecto real Gaspar de Vega a visitar a esta familia de los Vargas para adquirir la casa de campo por un precio honesto una compra que se materializó en 1560 o 61 incorporándose la casa de campo de los Vargas al bosque y configurándose ya de forma definitiva el real sitio de la casa de campo de Madrid una de las heredades incorporada a la casa de campo fue una finca que el rey Felipe II compró en 1563 a Luis de Faria hijo de Sebastián de Faria del que ya hemos hablado cuya familia estaba emparentada con los Vargas que como decimos eran los mayores propietarios de terrenos en este lugar de la villa de Madrid la finca de Luis de Faria era una huerta situada detrás de las paredes de la real casa de campo que midió algo menos de una fanera y montó unos 7000 maravedíes la antigua casa de campo de los Vargas se conservó en su estado original durante bastante tiempo al menos durante todo el siglo XVI mantuvo incluso la heráldica de los Vargas en la puerta de ingreso ya que el rey Felipe II apenas hizo cambio en esta casa por lo tanto la que aparece reproducida en la pintura de Félix Castelo que se conserva en el Museo Municipal de Madrid realmente estaría reproduciendo el aspecto que tenía la casa de campo de los Vargas porque como digo no hizo Felipe II cambio en la casa sus mayores actuaciones parece que fueron en los jardines y en el bosque que rodeaba la casa de campo de los Vargas las mayores transformaciones en el inmueble se hicieron en los reinados de Felipe IV y de Carlos III que fue cuando definitivamente cambió la imagen de esta casa de campo de los Vargas bueno pues todo lo expuesto en esta intervención muestra como el linaje de los Farias se introdujo en el territorio de la monarquía hispánica a comienzos del siglo XVI inicialmente como extranjero al servicio de una reina consorte Isabel de Portugal y como en poco tiempo prácticamente solo una década consiguieron naturalizarse como españoles manteniéndose al servicio de la corona de la que obtuvieron diversas mercedes y realizando matrimonios con las principales familias castellanas que facilitaron su integración en la sociedad de su tiempo pues muchas gracias con esto ya termino mi intervención y si hay alguna pregunta pues luego ya me dicen gracias